Fabricamos un 5 estrellas sobre ruedas. En uno de sus laterales podemos ver el toldo eléctrico, como así también una baulera que tiene gran capacidad como para una moto y mucho más. Tiene una F2 Hornayas afuera y cuando ingresamos nos encontramos con este amplio living gracias a su ensanche. Y enfrentado a este espacio se encuentra la cocina, con su mesada que tiene todo integrado, Ana F2 Hornayas, Grifo Mono Comando y lugar de guarda. Arriba de la cabina se encuentra esta cama matrimonial que tiene hasta una ventana para poder ver las estrellas. En la parte de atrás tenemos una puerta divisoria. Los baños están divididos en dos. En un lado tenemos el hino de oro con una mesadita, grifo y además un amplio espejo que está en suite con la habitación que también es súper amplia gracias a su ensanche. Tenemos una TV que se sube y se baja de manera automática y este es el módulo de la ducha donde tenemos una ircoyer. ¿Qué fue lo que más te gustó a este vehículo?